Hemos firmado el nuevo convenio de colaboración con el Museo de la Minería para el año 2021. Este convenio lo que hace es subvencionar al Museo de la Minería con una partida económica de 37.800 euros, la misma cantidad que el año pasado. Aún estando con complicaciones también económicas en los ayuntamientos debido a la crisis, hemos acordado, lógicamente, nuestro compromiso de mantener la ayuda económica para las asociaciones y, como no, para el Museo de la Minería. Esta subvención fue firmada en un acto en el que nos encontramos la presidenta de la Fundación Museo de la Minería con la propia directora y el concejal de Cultura y yo misma. La firma se llevó a cabo en la misma reunión del convenio y lo que la subvención, una vez más, conlleva es el apoyo por parte del ayuntamiento a los gastos corrientes del Museo de la Minería y también al desarrollo de actividades fundamental para este municipio y nuestro máximo compromiso para la recuperación del patrimonio cultural, de nuestra historia, de nuestra vida y también con una visión puesta en el aspecto turístico de Abanto y Tirana. ¿Qué decir? La afección tan importante que ha tenido la cultura y, como no, los museos en esta época. Ellos y ellas, el propio museo, ha hecho grandes esfuerzos en mantener su actividad, verdaderamente en buscar diferentes formas de desarrollar su actividad, ya se han trasladado a los centros educativos, lógicamente la tecnología, las redes sociales, su actividad hasta en auge, pero ya es momento, lógicamente, con medidas de recuperar la actividad en el propio museo y esta subvención va a ayudar en el desarrollo de muchas de las actividades. Así que, bueno, creo que es corroborar nuestro compromiso. Llevamos firmando este convenio más de una década. Con los años ha ido incrementando esta ayuda económica y, bueno, pues dentro de nuestras posibilidades está garantizado ese apoyo económico y también el apoyo institucional, verdaderamente, para el desarrollo de actividades y también nuevos proyectos que puedan llegar.